Amigos de este su programa entorno es un placer saludarles hoy desde aquí desde las instalaciones de audio e iluminación el trébol les saludamos con muchísimo gusto en este inicio de programa a todas las personas que están cumpliendo años celebrando su onomástico y por supuesto a todo el personal de audio e iluminación el trébol por todas las facilidades que nos están prestando para realizar este este programa el día de hoy desde aquí les presentaremos cosas interesantes que bueno más bien información que esperamos que le resulte interesante a usted así es que quédese con nosotros aquí en el programa recuerde a la gente que nos sigue a través de las plataformas de youtube a través de entorno tv cable a través de facebook entorno tvc a través de twitter arroba entorno tvc y por supuesto también nuestra página triple w entorno net punto com punto mx empezamos con la información y es que pablo agüet es el presidente del pan en azueta y bueno él dice que respalda y acompañe en todo el trabajo de campaña a su candidato al doctor tito del fin cano vamos a ver acompañando al candidato así es esta esta mañana de domingo estamos aquí acompañando al doctor tito del fin cano en la campaña para que datos disputados federal por el distrito de pozamaloapan cómo se siente el pan actualmente aquí en azueta muy fortalecido gracias a dios andamos con mucha gente respaldando al doctor anda nuestro alcalde hoy domingo que los funcionarios pueden hacer campaña la ley lo permite la ley lo permite estamos trabajando aquí con el doctor haciendo una campaña muy importante y muy muy nutrida gracias a dios cómo están los cuadros generales presidente senador y diputado federal que ya nos dijiste que es tito del fin bien este para el presidente de la república tenemos a ricardo anaya en la sanaduría tenemos ayuno herramienta el día para el diputado federal tenemos aquí al doctor tito en la diputación local a una sobrina de yermín copete zapot y estamos trabajando y sobre todo también la gubernatura nuestro licenciado miguelas y un parque nuestro candidato el doctor tito trae una fuerza tremenda y empezó con todo cosa que los demás compañeros andan un poco lento y que eso no nos da la motivación para seguir trabajando muy fuertemente ahorita vamos a concluir una visita rápida aquí en los comercios de josé azueta en unos momentos más nos trasladamos a playa vicente después a ciudad isla y cerramos en una rodilla clara el día del tercer día de campaña bueno pues ya que estamos platicando del doctor tito del fin cano pues resulta que anduvo por un recorrido en azueta en playa vicente en isla veracruz y también pues bueno en acayucan que es parte del distrito que el cual el distrito número 17 el cual pretende llegar como diputado el doctor tito del fin cano así que vamos a ver este video vamos a apoyar con determinación a todos los productores ganaderos del estado de veracruz con leyes y gestiones que contribuyan a mejorar su infraestructura para crecer erradicar el abigiato que tanto golpea su economía y la de sus familias con penas severas para quien afecte a este sector productivo mejorar la genética y respaldar desde el congreso de la unión la comercialización en los mercados más exigentes como sucede en japón donde se consumen productos veracruzanos acayucan y la región son hoy sinónimos de mayor valor agregado a los productos de la canadería con ello vamos al igual que los productores de toda la región a trabajar para que la ganadería veracruzana sea representativa de veracruz en méxico y el mundo ok agradecemos a todas las personas que están viendo el programa gracias por estar siempre pendiente con nosotros en un recorrido que estábamos realizando por la ciudad de tuxtepec oaxaca nos encontramos en la plaza en la plaza tuxtepec bueno pues que están participando los amigos de azueta en un concurso de alebrijes y también algunos amigos de lo más bonita oaxaca pero vamos a ver esta entrevista que realizamos con este diseñador de esta figura tan atractiva y que bueno que ha causado bastante expectación vamos a ver esto bueno precisamente estamos apoyando al señor amado con este excelente trabajo que realizó para nosotros un gran orgullo arte guadarrama de villazueta haciendo este este alebrije que pues verdaderamente en sus características representa básicamente lo que es nuestro municipio si ves tú el cuerpo principal es el de una iguana tiene por ahí también algunos componentes entre ellos está presionando con una de sus de sus manos una lo que es la perla del tesechoacán que es como se le conoce a villazueta y bueno aquí ha logrado incrementar estos elementos Luis amado para tener una figura específica de nuestra región pues patas de de grillo las alas y cuernos de dragón pero bueno él va a dar las las características prioritarias de esta de esta excelente obra que estamos aquí pues presentando en esta plaza comercial en esta exposición de tu sepec aquí en tu sepec y platíqueme usted es originario de josé azueta así es y realizando este trabajo 20 años en artes plásticas entonces ahora sí platíquenos la técnica que utilizó para realizar este trabajo qué dimensiones tiene si es una pieza que tiene este 5 metros de largo y tiene casi 220 de alto y está hecha este con en la estructura es de madera y está hecha únicamente con cartón unicel y papel y ya el decorador es con pintura para realizar este trabajo cuántos días cuántas personas usted sólo que quienes lo ayudan de hecho el taller cultural lo formamos mi esposa mis dos hijos y yo somos los que tenemos el taller invertimos en este alebrije fue aproximadamente 15 días este pero no corridos sino espaciados para dejar tiempo que se cara y fue el desde que lo empezamos más o menos son como dos meses que lo empezamos a realizar estamos hablando entonces de que nos decía el profesor que tenemos este la representatividad azuetense háblenos más a fondo de esto así es es este la fauna que existen en josé azueta estamos hablando a excepción del dragón que obviamente es imaginario estamos hablando de la iguana de lo que son los grillos y lo que es este el pavo real que es las partes que está conformada el alebrije porque los alebrijes es lo que lo que tiene que ser es que sean una combinación una combinación de cuando menos tres animales entonces lo que estamos haciendo y aquí queremos representar aparte también lo que sería el río desecho can por eso lleva los colores de azul y verde y lleva este en la mano lleva una perla que representa el a josé azueta que le llamamos en la perla del desecho can ahora hablemos un poquito de este concurso cómo se inscribe cuál es el premio cuántos días demora esta exposición las piezas en el momento de que se ponen a exhibir desde ese momento empieza la votación y la forma de votar es por medio de la página de tallera colectiva asociación civil de aquí de tuxtepec solamente dando like es como se puede este contabilizar los votos si la mayoría de las de las piezas son de tuxtepec este hay piezas también de lo abonita como entre nueve y diez piezas las que están exhibiendo esta cómo se llama cómo la pueden encontrar y cómo pueden votar para apoyarle devorazoños azuetense se va a encontrar es con su fotografía el nombre y él obviamente este los las personas que participamos en la página es tallera colectiva así aparece en facebook en la plataforma de facebook y este y ahí por medio de likes es como se va a tomar ayuntamiento y específicamente el profesor pompián es el que nos está apoyando para esta obra igual también el profesor nos ayudó para un vehículo este ya armado ya armado sí obviamente